¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión explicaré las múltiples aplicaciones y beneficios de la ortiga en nuestros canarios, jilgueros y exóticos. En primer lugar, os explicaré brevemente que es la ortiga y os daré algunas pautas que debemos tener en cuenta para su recolección. Os enseñaré las diferentes formas de suministrar esta planta y por último os indicaré las propiedades y beneficios que aporta esta planta a nuestros ejemplares. ¡Empezamos! La ortiga es una planta silvestre que se puede encontrar en tierras fértiles ricas en humedad y nitrógeno. Para quien no la conozca os voy a dar una serie de detalles para reconocerla. Como veis tiene un color verde, sus hojas presentan una forma aserrada y puntiaguda y es una forma una planta que es muy fácil de reconocer ya que al tocarla produce una gran irritación y fuerte sensación de picor. Por ello recomiendo utilizar guantes para su recolección y futura manipulación. A la hora de recolectarla tendremos que tener en cuenta que la planta cumple una serie de requisitos para que no resulte perjudicial para nuestras aves. Para ello, nos debemos fijar bien en que la planta no haya sido tratada con ningún tipo de insecticida, no haya estado expuesta a orines de animales y a ningún producto químico nocivo para nuestras aves. Es muy importante tener en cuenta estos aspectos, ya que podría afectar a la salud de nuestros ejemplares a corto y a largo plazo. Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores y tomando las medidas que he comentado anteriormente, procederemos a lavar la ortiga con abundante agua para eliminar cualquier tipo de sustancia o residuos perjudiciales que puedan estar impregnados en sus hojas. A continuación os mostraré las diferentes formas de suministrar la ortiga. De manera directa, habiéndola lavado bien previamente para quitar cualquier tipo de impureza que pueda afectar a nuestros ejemplares. También se puede picar la ortiga muy bien junto con el brócoli y añadírsela a la pasta de cría que os expliqué en el vídeo anterior. Por la zona superior de la pantalla os dejaré el vídeo. Asimismo se le puede suministrar en forma de semillas una vez por semana. Otra manera de suministrarla es dejándola secar durante cierto tiempo en un lugar seco y preferiblemente oscuro, cuando está seca pierde el poder urticante y tendrá este aspecto. Así podemos almacenarla en botes germéticos para utilizarla en periodos donde esta planta escasea. Y por último en forma de infusión, en este caso debemos hervir la ortiga durante unos minutos, para poder obtener sus propiedades. La dejaremos reposar y enfriar y colaremos la infusión para eliminar los restos de ortiga, para posteriormente embotellarlo y conservarlo en la nevera por un periodo máximo de dos semanas. En cuanto a los beneficios y propiedades de la ortiga, conviene destacar que es una de las plantas más beneficiosas para nuestros ejemplares, ya que estimula la aparición del celu y favorece la puesta. En forma de infusión se puede aplicar dos veces a la semana cambiando el agua dos veces al día, mientras que si se lo aplicamos de manera directa podemos hacerlo 3 veces a la semana. También ayuda a prevenir y eliminar los parásitos internos, siendo uno de los remedios naturales más eficaces para combatir los problemas de tripa roja o hinchada. Para ello debemos suministrar la ortiga en forma de infusión dos veces por semana durante 15 días. Además, mejora el estado de salud de nuestros ejemplares más débiles, para ello debemos suministrárselo en forma de infusión una vez a la semana hasta que notemos mejoría en su salud. Asimismo, el ser rico en betacaroteno aporta un tono más brillante a la pluma, si se le suministra durante el periodo de muda. Para terminar, conviene destacar que las ortigues como he explicado a lo largo del vídeo poseen muchas propiedades beneficiosas, pero no hay que abusar de esta planta, ya que tiene una sustancia venenosa que en grandes cantidades puede afectar a la salud de nuestros ejemplares, por lo que es una planta recomendable pero hay que utilizarla con moderación. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que se animen a utilizar esta maravillosa planta y como siempre les espero en el próximo vídeo.